Ya estamos de vuelta con el sexto noticiero ciclista de octubre, en el que hemos de hablar de los planes de 2023 de los mejores ciclistas, las declaraciones de Manuel Hubert sobre Nero Quintana, las dificultades en la entrega de la documentación para la licencia de 2023 de la UCI y muchas cositas más. Recuerda que si te gusta el vídeo, siempre puedes darle a like y suscribirte al canal, y vamos con la información. Empezamos este noticiero con las primeras ideas y rumores de la planificación y objetivos para la temporada 2023 de algunos de los mejores ciclistas del pelotón. Y qué mejor que iniciar con el colombiano Egan Bernal, que espera poder comenzar con buen pie el próximo año, en el que desearía participar en el Tour de Francia, ya fuese como apoyo o para disputar la general. ¿Cuál podría ser el camino hasta la ronda gala? Un inicio en el Tour de Colombia o la Vuelta a San Juan, competir quizás en los nacionales y participar en carreras como la Astra de Bianche, la Paris-Nizza o la Dauphiné. Vamos ahora con los dos grandes líderes del Jumbo Visma, Wiengego y Roglic. Mering Zimann, su director deportivo, comentó posibles opciones para los dos ciclistas antes de reunirse con ambos. Del Danés dijo que, si bien es esperable que vuelva al Tour a defender su victoria, podría ser un buen momento para que debute en el Giro de Italia, en el que nunca ha corrido. Zimann aseguró que el recorrido le viene muy bien a sus dos líderes y que deberá sentarse a escuchar las preferencias de Roglic, que quizás le lleven a Italia. Según Matthew White, director del Bike Exchange, Roglic debería ir al Giro o la Vuelta antes que como gregario al Tour. Wiengego declaró unos días después que le sorprendería mucho que el plan no fuese volver al Tour de Francia, y aseguró que nunca sufrió una explosión mental tras el Tour 2022, como se había comentado, que solo disfrutó de su familia y amigos y fue feliz. Otro del Jumbo que podría acabar en el Giro es Wout van Aert, de acuerdo a Headlines News, pues la celebración de los Mundiales de Glasgow a inicios de agosto requeriría una adaptación de los programas de carrera, que Wout podría aceptar al encantarle la cultura italiana. Y otro que muy posiblemente acude a la grande ronda italiana es Renko Evenepoel, algo que le recomienda al caníbal, Eddie Merckx, para ponerse a prueba, y por lo que Matt White apostaría a su casa. El propio Renko ya ha decidido si correrá Giro o Tour en 2023, pero no lo desvelará hasta el inicio de la temporada, en la que acudirá a numerosas carreras World Tour, pero que empezará tranquilo. Mientras tanto, Evenepoel sigue recibiendo premios, el Flandrian del año en esta ocasión, y anunció en el podcast de Grain Thomas que se mudará a España, concretamente a la provincia de Alicante, esta misma semana. Ahí ha comprado una casa para alejarse de todos los focos belgas y en la que contará con una habitación de altura, como las del hotel que regenta el ex ciclista Alexander Kolovnev. Vamos ahora con una de las grandes sorpresas de 2022, Agnodely, que ha dado algunas ideas de los primeros meses de su temporada 2023. Al joven sprinter le gustaría trabajar los detalles de su sprint, iniciar su temporada en una carrera por etapas como la actual de Véchez, con la Courne-Bruselas-Courne como su primer objetivo, y muy posiblemente repita en lo de Asdor-Blanderen y la Gante-Belgen antes de debutar en el que sería su sueño, la Paris-Roubaix. Pasamos ahora a Maximilien Schachmann, que tras un difícil 2022 afectado por enfermedades, COVID y que acabó antes de tiempo por una gran fatiga, muy posiblemente empiece la temporada 2023 pronto en el Tour Down Under, acudiendo al Tour de Flandes y con las clásicas de las Ardenas como uno de sus principales objetivos. Y seguimos con Simon Yates, del que Matt White, su director en el Bike Exchange, comentó que tras 5 años preparándose para el Giro, muy posiblemente el año que viene hará un cambio de planes y estudiarán el recorrido del Tour para tomar una decisión. La Corsa Rosa podría ser un objetivo para Eddy Dunbar o Michael Matthews, quizás, según White, que también destacó las ganas de Simon Yates por llegar al 100% a carreras como la Vuelta a Cataluña, de la que luego hablaremos, o la Itzulia. Y terminamos con Guillaume Maghtan, que el año que viene muy posiblemente haga una única gran vuelta, el Tour de Francia, en el que quiere revancha tras tener que marcharse de la ronda gala este año por COVID, y el portugués Joao Almeida, que en 2023 volverá a apostar por el Giro de Italia, al que tiene muchas ganas de volver tras verse obligado a abandonar, el año pasado, también por COVID, cuando marchaba cuarto en la general. Toca ahora dar un añadido al caso Quintana, las declaraciones de Manuel Hubert, manager del Arkea Samsic. El francés declaró que ya han pasado página de todo lo ocurrido con Nairo y se desentendieron completamente del caso, en cuanto el colombiano dejó de formar parte del equipo y ambas partes se desvincularon contractualmente. Hubert afirmó también que Quintana tiene todo el derecho a la presunción de inocencia, que el momento del anuncio de su positivo fue un duro golpe para el equipo y que contactó con el de Convita y este le aseguró lo que siempre ha mantenido, que era completamente inocente. Empezamos ahora con la sección de equipos y con el anuncio de la UCI de los equipos que a día de hoy han entregado toda la documentación necesaria para ser inscritos en las máximas divisiones de ciclismo. Podemos destacar la presencia del Lotto Destiny, Israel Premier Tech y uno EX entre los 21 equipos que han solicitado una licencia World Tour. Esto lo hacen básicamente por si alguno de los otros 18 que quedaron por encima en el ranking no se ha aceptado finalmente por la UCI, cuando se tome la decisión final a inicios de diciembre, basándose en criterios deportivos, administrativos, éticos, financieros y organizativos. Pero lo más interesante está en la segunda división, pues entre los que han solicitado licencia Pro Team aparecen el Tudor Pro Cycling Team, el de Cancelara, el Q.36.5, la marca de ropa patrocinadora del conjunto de Dog Rider y Nibali, los neozelandeses del Bolton Equities Black Spoke, que ya anunciaron hace tiempo de su intención de subir, y el Team Corratec, un modesto equipo italiano que debutó este año en Continental y cuyo mejor corredor, Dusan Rajovich, se marcha al Bahrain Victorious el año que viene. Y también tenemos numerosas ausencias, como el Drone Hopper, con Gianni Savio anunciando que el año que viene el equipo bajará a Continental, con la idea de volver en 2024 a segunda. También declaró que la búsqueda de un nuevo patrocinador principal está siendo difícil y que espera seguir contando los próximos años con Drone Hopper en el proyecto, aunque no sea como primer patrocinador. Otra ausencia es la del Human Power Health, que tampoco aparece entre los solicitantes en el Women's World Tour, pero ya ha explicado que se debe a un cambio de banco y que llegarán a tiempo. Y la que más alarmas hace sonar es la de B&B, que canceló la rueda de prensa que tenía prevista para ayer, 23 de septiembre, para desvelar el nuevo conjunto, patrocinadores y ciclistas. De acuerdo al equipo, los contratos con los patrocinadores relacionados con los Juegos Olímpicos de París y París Cycling Club no habrían sido firmados todavía y ese presupuesto de 15 millones que había sonado se cumpliría tan solo en el mejor de los casos, incluyendo también todo lo necesario para el equipo femenino. B&B aportaría unos 3 millones quizás, y se rumorea la incorporación de Engie o Enedis, compañías de gas y electricidad. Gégon Pinot, manager del B&B, rompió su silencio ayer mismo y declaró que espera tener un buen anuncio para noviembre, que están trabajando al 100% en la finalización del expediente y que esto se trata tan solo de un contratiempo. También quiso tranquilizar a sus corredores, cuyos agentes de momento no están preguntando a nuestros equipos ante las dudas del París Cycling Project. Y finalizamos con el Women's World Tour, donde hemos de destacar la solicitud de licencia de 3 equipos continentales, AJ Insurance, Sudal Quick-Step Team, Zeratizit, WNT, Proceded Green Team, y Equipo Ciclismo Mundial, el plan Turpula, vamos. Y vamos ahora con el Intermarché, que anunció la vuelta de Circus, empresa de juegos de azar y apuestas deportivas, como patrocinador importante del primer equipo, sustituyendo al Group Gobert. En 2023, el equipo World Tour se haya conocido como Intermarché Circus Wanty, y el equipo de desarrollo continental, que inaugurarán la temporada que viene, tendrán en Circus su patrocinador principal. El Intermarché también introdujo una serie de cambios en su estructura técnica y deportiva. 2023 será el último año en activo del histórico Ilar Van den Schuren, de 74, y que lleva 50 años dirigiendo equipos desde el coche. Llegan Laurenzo Lapache, Dimitri Klaes y Kevin Van Melsen, como directores deportivos, el último dirigiendo el filial, y tres entrenadores, Christophe Premont, procedente del Wingull, Frederik Beusselen y Johannes Tamouridis, al que quizás recordéis del Euskaltel 2013. También tenemos novedades del Loto Sudal, Loto Destiny en 2023, que anunció que Kurt van de Bauer, histórico ciclista del equipo, se convertirá en su máximo responsable deportivo. El Loto sigue buscando su nuevo manager tras la marcha del LAN y dos antiguos ciclistas del equipo han sonado para el puesto, Rick Verbrugge y Andrei Chimmel. Este último aseguró estar listo para el desafío y cargó duramente contra John Lelang, antiguo CEO, al que acusó de dejar al Loto en ruinas y sin alma. Pero estos no son los únicos cambios en direcciones deportivas, por los distintos equipos del DSM vivirán una revolución completa, con la marcha de Dajos Sanders al Ineos, las de Sieberg, Deckert y Cimine, al Tudor, además de la de Hoop Dwing. A cambio, muy posiblemente entren Kevin Decker, hijo de Eric Decker, Callum Ferguson, Christian Giverto y Joey Van Rie. También tenemos la confirmación de la llegada de Preven Van Heek a la apreción de Keuning, la marcha de Arthur Houghton del UAE, la de Jim Bates del Bike Exchange, que es restituido por Rafa Valls, como ya comentamos, las de Brian Holm y Rick Van Slicke del Quickstep, entrando al recién retirado, Iljo Kaise, el Israel Premier Tech, equipo al que podrían llegar otro que finaliza su carrera ciclista este año, Sam Beuli, desde el Bike Exchange, y terminamos el recorrido por las direcciones deportivas con Aritz Bagués, que tras anunciar su retirada la semana pasada, pasará a actuar como director deportivo del Cajarón en la Lea, el filial del Seguro CRGA. Pasamos ahora al Burgos BH, que ha firmado un acuerdo de patrocinio y uno de colaboración con el club ciclista Padrones Cortizo, por el que los ciclistas del Burgos podrán pasar más tiempo en Amateurs antes de dar el salto al profesionalismo, y el Burgos BH tendrá preferencia a la hora de fichar a los corredores que atraerá el Cortizo. Y vamos ahora con equipos continentales, pues tenemos varias noticias interesantes. Empezamos con novedades del equipo que está creando Tour de Títema, del que por fin sabemos algo más. Se espera que puedan obtener una licencia continental para 2023, y tendrían la intención de llegar a la segunda división ya en 2024. De acuerdo a Willerflitz, seis corredores ya habrían sido firmados, incluyendo al propio Vastitema. Univet se uniría como patrocinador, y hay rumores de que un ex seleccionador nacional holandés, Hugo Haack, sería el líder del equipo. También tenemos la confirmación de algo que comentamos en el cuarto noticiero ciclista de octubre. Los equipos Leopard y Rival han unido fuerzas para las 2023, configurándose como una escuadra continental de primer nivel, con la ambición de subir al Pro Team en los próximos años. El objetivo del equipo será propulsar a jóvenes talentos daneses y luxemburgueses principalmente, en una plantilla de entre 14 y 16 corredores, de los que ya sabemos los ocho primeros, y que estaréis viendo en pantalla. Y un equipo que no estará entre los continentales en 2023 será el W52 FC Porto, que comuniquió su decisión de no continuar el proceso a de la Federación Portuguesa de Ciclismo tras una temporada muy movida, con la operación Probalimpa y todos los casos de dopaje y sanciones que han afectado al equipo y que hemos venido comentando en noticieros anteriores. Una mala noticia es el anuncio del cierre del Rival Beltite, un equipo continental británico que no podrá continuar la próxima temporada debido a la falta de financiación al no haber obtenido suficiente dinero de los patrocinadores. Al menos los mejores ciclistas del equipo ya han encontrado hueco. Un equipo more y otros dos surgen en el nivel continental, el Team Tecnipes y Neemilia Romaña, que tendrá licencia italiana, a Davide Casani como embajador y contará con 12 ciclistas, y el Epronex Hungary Cycling Team, que tendrá una plantilla de 10-12 ciclistas y marca la vuelta de un equipo húngaro tras 5 años de ausencia. Y terminamos esta sección de equipos con uno femenino, el Roland Kogeas, que en 2023 pasará a conocerse como Israel Premier Tech Roland, con los primeros aumentando su presencia y financiación del equipo hasta convertirse en el patrocinador principal, aunque no formará parte de la misma estructura del Israel Premier Tech masculino. Además, también contará con una escuadra continental. Es momento ahora de la sección de carreras y calendario, que empezamos con la posibilidad de que el Giro de Italia, que este año finaliza en Roma, también lo haga en las sucesivas ediciones hasta 2026 incluido. Esto sería fruto de un acuerdo firmado entre el RCS Sport, la organizadora del Giro, y el alcalde de la Ciudad Eterna, que uniría a ambas partes hasta que el mandato del segundo acabe en ese mismo 2026. Nos vamos ahora al Tour de Francia y nos mantenemos en 2026, pues Irlanda ha presentado su candidatura para acoger la grande par del Tour de Francia en 2026 o 2027. El plan consistiría en tres etapas, incluyendo un paso por Irlanda del Norte, la zona británica de la isla. El Giro 2014 y el Tour del 98 son las últimas grandes vueltas que salieron de la isla. Terminamos las grandes vueltas con la Vuelta a España 2023, cuya tercera etapa finalizará en Andorra la Bella, y no con un final en alto, aunque en la parte final del recorrido habrá que superar el Alto de la Comella y el Collado Beysalich. Cortamos las carreras World Tour a la mitad con Alejandro Valverde, y la posibilidad de que se convierta en nuevo director de la Vuelta a Ciclista a Murcia. Esto pudo saberlo el diario Murcia Plaza del propio director actual de la prueba, Francisco Guzmán, que le habría planteado esa función a Valverde, quien se lo estaría pensando. Veremos si acaba compaginando esta tarea con la de asesora en el Movistar. Volvemos al máximo nivel de competición, con uno de los monumentos que seguirá sin contar en 2023 y los próximos años con una de sus más famosas subidas. Se trata del Tour de Flandes, que según el director de Flanders Classics, Thomas van der Spiegel, no pasará por el Moor-Kappelmoor en una buena temporada. Otra carrera por etapas World Tour, la Volta a Ciclista a Cataluña, ha presentado las localidades de inicio-salida de las etapas de la edición 2023, que se celebrará entre el 20 y 26 de marzo, con inicio en St. Feliu de Guichols, y final en Barcelona con el tradicional circuito de Montjuic. Destacan las tres llegadas en alto a Valter 2000, La Molina y Loport, en las terres del Ebre esta última. Y del Tour de Nander, que vuelve tras los años de parón, hemos de destacar que en el prólogo inicial de 5,5 kilómetros no estarán permitidas las bicis contrarreloj. Stuart O'Grady, director de la carrera, hizo referencia a la complejidad logística para los equipos, que quizás no tengan el equipamiento preparado ya en enero como la razón que motivó esta decisión. Desafortunadamente, la otra vuelta por etapas australiana, el Jaico Herald Sun Tour, no se celebrará en 2023. En esta ocasión, los organizadores de la carrera han aducido problemas logísticos, planificación de personal y de seguridad. Los organizadores esperan volver en 2024. De ciclismo femenino, tan solo hemos de destacar el fallecimiento de un individuo del que hablamos hace ya tiempo, en el noticiero ciclista 4.2. Se trata de Mark Bracke, exdirector del Dolcini Van Eyck, que se quitó la vida el martes 18 de noviembre. Recordemos que fue suspendido por la UCI en junio de 2021 para los tres próximos años, tras acusaciones de acoso sexual por antiguas ciclistas, algo que siempre fue negado por Bracke. Y terminamos este noticiero ciclista con el Cicocross. Pauline Ferrand-Prévost hará su debut este 1 de noviembre en el Kopenbergcross, competirá en los campeonatos europeos y su gran objetivo es alzarse con el Mundial en Hugerheide del 4 de febrero. Thomas van den Spiegel, CEO de Flanders Classics, organizadora de la Copa del Mundo UCI, comentó que en el futuro a largo plazo les gustaría introducir carreras rotativas y añadir más países fuera de Europa, como algunos sudamericano u africano, con los que ya ha podido establecer los primeros contactos. Y un apunto importante para aquellos que vean Cicocross es que las carreras élite de la Copa del Mundo en Hulst, que se celebrarán el 27 de noviembre, empezarán a las 11 y 12 y cuarto, femenina y masculina respectivamente. Esto se hace para no coincidir con el partido de fútbol entre Bélgica y Marruecos del Mundial y ante la imposibilidad de cerrar otra fecha. Con esto terminamos el sexto noticiero ciclista de octubre. Muy posiblemente los dos siguientes vídeos sean un análisis del recorrido del próximo Tour de Francia y el séptimo y último noticiero de octubre. Ya en noviembre haré un post de comunidad en el que comentaré mis posibles planes para la temporada baja. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.